Creo que ha caído bastante lo que es el sector inmobiliario y ha crecido mucho el desarrollista. Creo que se abrió un abanico de forma de construcción que antes teníamos únicamente lo que es lo tradicional, que ha facilitado mucho que cada uno tenga su casa, su hogar propio, y ya dejar de un poco de lado lo que es el sector inmobiliario, alquileres, rentas, etc. Tenemos dos años en el mercado, hemos crecido exponencialmente, este último año sobre todo siempre dijimos vamos a abarcar el mercado de Córdoba y el mercado a nivel país nos ha llamado, así que hemos decidido ir a todas las provincias y hasta le ofrecemos formas de pago que en otro tipo de construcción no las tienen. Hoy ofrecemos construcción en seco especializada en lo que es wood frame, que va a bastidores de madera en lo que es la estructura de la casa y después va revestida en lo que es fibrocemento del exterior y durloque del interior. Contamos con 21 tipologías que las ofrecemos nosotros como base para el cliente, pero la idea es que cada uno haga su plano propio. Nuestra casa más chica que ofrecemos nosotros es una de 30 metros, 29 para ser más exacto, que arranca en lo que son los 900 mil pesos y ya yendo a algo medio, algo de 80 metros con galería, tres dormitorios y baño, está rondando el millón y medio de pesos. Y hemos estado en todas las localidades, Villa Allende, Capital, Calera, Saldán y bueno, después para todo lo que es las sierras, es muy demandante.